porque no me pela nada, mira, 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 ah no, así, 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 pero siento que igual se demora mucho, entonces dije... Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Viteri Ponce y el día de hoy en un nuevo segmento conmigo de Cocinando con la Viteri, pues voy a preparar un rico lomo saltado, a mi modo obviamente así que no quiero críticas nada de esa vaina solamente con 50 lucas obviamente me va a sobrar no pone y eso me lo voy a agarrar yo producción si está viendo ahí en la oficina me lo voy a agarrar yo y estamos en el famosísimo mercado que es obviamente mi mercado en mi zona y mi barrio acá yo tengo mis coceros y acá los van a conocer así que si dicen a ver ahora sí estamos sacando de la casera de las carnes que seño de m de lomito picado de 25 lucas sale de menos 4 ya 4 a la mejor no tú sabes que antes de gobierno todo ha bajado entonces tienes que entender eres un y gracias ahora sí vamos por casero de meste una cebolla un tomate qué más hay papas rosadas cuando está la papa rosada ya no dame con dos no sido papita rosada sí porque está bajo el negocio entonces no sabes eso sido lo más suficiente sido todos los cuantos serían que claro tiene que salir soy 40 no puede ser la cosa está dura nada más no la paloma nada más se necesita no cura te oye barbie sancosme gracias casero a máximo ahora sí vamos porque condimentos y arroz para casero buenas dame un este aceite chiquito cuantas a 5 nada menos y ahí ya dame este acá que más dame una esta de pimienta pimientita dame ya dame un sol el paso que se queda para mi casa maravillosa jugada medio medio kilito medio no sí medio el más barato que tenga apúrate hoy el choclo con peluca es más barato fray martín cuando está 50 ese está qué dice 260 no está bien no yo haciendo como que veo porque no se ve bien este falso y ahora sí vamos a otra vaina el buen material es para no mancharme la ropa porque si no porque estoy de luto porque me dejó por otra tiene sillao chiquito ya damos sillao eso me olvidaba pues sol 50 viteri sol 50 listo ahora sí y el palomo ya está pero si palomo si está no no estoy viendo nada más no nada más no condimento eso lo hacemos nosotros si ya gracias señora ok listo ahora sí a cocinar bueno amigos ahora sí ya estamos en mi casa donde vamos a preparar la riquísima receta del lomo saltado pero a mi estilo ojo no pero para empezar como yo voy a hacer la que voy a cocinar yo tengo un pequeño tips que es cuando yo cocino tengo que estar cómoda porque si no la comida me sale fea así que como estoy así como bachas yo no calani no lo vean exacto esto así que vamos a cambiarnos ya y ahora sí pues por fin yo estoy con mi show vamos a bombacho con chanclas distintas y con mi media distinta porque así soy yo así verdad es tratar como para cocinar la mi producción pero antes vamos a amarrarnos el cabello porque así tampoco yo me siento cómoda me lo voy a amarrar piteri descuidada no se arregla discúlpenme pero yo cocino así así que ese es mi manera conmigo van a aprender a cocinar de la forma más fácil porque yo soy bien práctica y aquí lo van a aprender así que empecemos tengo miedo mi producción me está diciendo pero por qué apura negro bueno no importa me encanta el negro ustedes saben me encanta el negro nos vamos a entender muy bien así que vamos a ponernos y les voy a mostrar los ingredientes que yo voy a utilizar ojo vuelvo a recalcar son los ingredientes que yo utilizo como lo hago a mi manera a viteri así no es que le faltó tal discúlpenme pero así lo cocino yo para empezar obviamente aceite este es el ají amarillo tomate cebolla papa rosada que es para papa para frío yo utilizo la rosada de preferencia porque me parece más rica y no se te pega obviamente pues la carne no para el lomo ya picadito obviamente porque en mi casera me lo hago picadito pues ya estoy bien torpe para para picar pimienta sal tengo por allá el ajinomoto y pues un poquito de orégano no esto no es orégano si ya ves no es ajinomoto eres un miedo ya está bien para corte lo pones como que pensar correcto es lo que hago este sillao perdón ajinomoto dando buena nota este sillao y este de acá es el ese perejil perejil jaja ustedes dirán pero porque tan poquito porque se utiliza más no osea para no sino que osea es un platito para nosotros para la calani que va a comer calani ven no paso nada jaja paso numero uno es obviamente lavar el arroz porque pues yo tengo mi olla arrocera como ustedes pueden pero me han dicho no olla arrocera no yo con que no se hace en la olla normal no me importa vas a aprender bueno entonces voy a lavarlo acá de todas maneras voy a poner el arroz ojo que yo no se eso porque siempre me digo ya cuantas tazas y cuanto arroz no se yo simplemente agarro el arroz lo que sea y mientras que cubra y listo esta bien pues primero lo lavas ok si se viste por un plato porque en realidad solamente va a ser uno si fuera para mas ya ahí si me ca- ay va a ser la primera vez que voy a hacer mi olla normal no la primera vez ya he hecho y me sale todo eso no me lo esperaba ahí cubrió todo lo vas a poner aquí y vas a agarrar tu sal y tu aceite yo voy a echar sal el aceite que esta nuevecito que no tiene que comprar que? claro así que? que? tu me haces así? oye yo así no tu eres? no yo así y al menos se lo voy a rociar a mi me sale riquísimo quieres ver la cara de estúpida? y el arroz se demora entonces hay que esperar al menos a que este un poquitita arriba el arroz al menos ya al menos cociéndose y... la papa no se pica antes de tiempo porque hay un tip y es que se negrea cuando tu la picas y la dejas ahí se negrea y cuando la vas a freír pero si quieres vamos avanzando con las papas que dicen? no creo ahora lo primero obviamente es pelar lavar bien la papa bien lavada tu papa por favor ahora cochina que lavar bien la papa colosa vuelvo a repetir lo que yo utilizo yo es papa papa rosada acá está bien mira hace 3 días 4 días en el carro me vendieron esto de acá que es como que multifacético no sé que tanta vaina que supuestamente con esto rayabas pero creo que me han vendido bambeado porque no me pela nada mira mira ah no así 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 pero siento que igual se demora mucho entonces dije yo a a a ok listo a de mira precisar para las papas que hemos hecho ya si Ni una se queda arriba de la otra Y no se llega a freír Vamos aquí Lavamos Miren, carnecita Ya está picadita Yo al menos siempre pido Lo de mi casera picadito Porque se me... Ay, se me cayó la carne Se mamó Algo que a mí me dijo mi abuela es que Una vez que ya está la papa, tú tienes que secarla ya Porque si la dejas mucho tiempo Ay, sí se ha quemado Se ha quemado Sí se ha quemado Ay, no me duele Me quema Ay, se duele a quemar Listo, vamos a poner esto por acá Espérate, yo esto voy a ponerlo Y ya Derecho ajinomoto Un poquitito de pimienta Sal Y obviamente el... El ajinomoto No El sillao Perdiré El sillao Disculpe Un lapsus brutus Vamos a prenderlo bien Ya está Ok Espérate que se dore bien Ya Que se termine de dorar bien Le he hecho absolutamente todo Le bajo el fuego Le bajo el fuego Ya está Esa mosca y me otro Ya Le bajo el fuego Dejo que un poquitito se dore Le voy a echar lo que vendría a ser el sillao Listo Le voy a echar el ajinomoto Yo no mido, yo es hasta en realidad hasta que mi corazón diga basta Le echo la sal Basta Basta Y obviamente La pimientita Listo Es bellísimo La calanita pero que se le hace agua a la boca Si no calan Apúrate oye el choclo con peluca Lo que es eso de miren ahí Es la presencia Claro Por favor Voy a echar todo el lomito ya No, por eso Por eso Pues voy a ponerlo ahí Y el juguito Voy a echarlo acá Y ya si ustedes quieren le echo Al arrozito Espérate pues hijo Te me alocas Ahí está Por favor Oye Ahí está Miren Ahí está el lome ¿Qué tal? Por favor Yo les he dicho El lome es mi especialidad Miren ¿Qué tal? Qué rico No Listo La primera en probar Ok Da un besito Da un besito No, el plato no Apúrate oye Barbie de San Cosme Rico Un besito Está más rico Ay Ya fue Entonces ¿Te han morido? No Entonces sigue Viven Puedo probar yo ¿Cierto? Ok Ahí está No como cebolla Ni tomar Ok La papa está en su punto Literal Está bien doradita No está ni siquiera quemada Está fría Porque obviamente Lo hicimos primero Que el lomo La carne está bien cocida El sabor está rico A mi parecer Así que yo Le pongo Un 8 De 10 En tu cara Tremenda paliza Así que chicos Espero les haya gustado este video No olviden compartirlo Y dejarme en los comentarios ¿Qué comida quisieran que yo prepare? No sé Eviten una caos Listo Yo se los voy a preparar El comentario Que tenga más likes Yo lo voy a preparar Así que nos vemos en un siguiente video Chao Te voy a poner la papa Y voy a echarte acá Lo que vendría a ser el arroz Para que pruebes todo junto Porque se prueba Se prueba todo junto Ok, listo Ahí este no Prueba Puedo que se te caiga pues Te va a caer A ver si te cae mucho Pero prueba 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 Apúrate No está feo No Ay no El no Bueno amigos Eso fue todo por hoy Espero les haya gustado el video Al igual que a mi Pero recuerda que aún Tú puedes seguir disfrutando De todos nuestros videos Como por ejemplo aquí Sin miedo a la bendición Y donde le gustaba La carne seca Pero lo más importante De todo es que tienes que darle Suscribir a la página De Ponce Producciones Así que nos vemos En un próximo video amigos Chao